Hola, ¿cómo estáis? Soy Josefina Llargués, bienvenidos a mi espacio de salud. Hoy vamos a preparar un endulzante natural que encontraréis en mi libro Frescor Vegano, editado en catalán y en castellano. Podéis utilizar otros endulzantes, pero este está buenísimo. Es un sirope de dátiles que quizá alguno de vosotros ya lo habéis preparado en casa. Es muy fácil de hacer y además es muy versátil, porque lo podéis utilizar en muchas otras preparaciones. ¿Qué pasa con los endulzantes naturales como es este caso? Aquí nos estamos comiendo toda la fruta entera. No es un azúcar aislado del propio alimento. Por lo tanto, coméis la fibra, tenéis todas las propiedades de los dátiles, que os las voy a dejar en la descripción. Os estáis comiendo el alimento completo. Bien, vamos a utilizar dátiles que están blanditos porque los he dejado en remojo durante unos 20 minutos, les he sacado el hueso, evidentemente. Un poco de agua, filtrada, mejor que no sea del grifo. Canela, una pizca de canela molida. Y yo le voy a poner dos o tres gotitas de aceite esencial de limón. Pero le podéis poner un poquito de zumo de limón o ralladura de piel de limón, o si os gusta más naranja, o mandarina, o pomelo, lo que vosotros queráis. ¿De acuerdo? Bien, pues lo vamos a triturar. Cien mililitros de agua, doscientos de dátiles. La canela. Y el aceite esencial de limón. Tres gotitas le voy a poner. Que además actúa también como conservante, aparte de darle un sabor buenísimo. Trituramos. Bueno, esto ya está. ¡Qué bien huele! Ya tenemos nuestro sirope. Solo tenemos que envasarlo. Y lo podéis conservar en la nevera unos días. Yo no lo guardo más de cuatro o cinco días. Ah, porque aunque lleve limón que actúa como conservante, igual se os estropea. Pues espero que os guste. Bueno, primero voy a probarlo. ¡Mmm! Está de muerte. ¡De muerte! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta la próxima!